cómo nos quedaron estas deliciosas mangonadas que hicimos miren bien chilositas deliciosas antojables refrescantes hola cómo están buenas tardes qué gusto de estar aquí con ustedes miren hoy les dejo una receta que espero que les guste facilita de este ideal para este calor que ya estamos pasando que es bastante entonces vamos a hacer unas refrescantes y deliciosas mangonadas con chamoy bien deliciosas que van a quedar ahí les voy a dejar la receta y comencemos entonces lo que vamos a necesitar va a ser como decoración vamos a estar usando estas deliciosas banderillas vamos a necesitar media taza de azúcar vamos a necesitar chamoy vamos a usar también tajín vamos vamos a necesitar tres mangos grandes voy a estar usando estos voy a usar un limón grande vamos a necesitar hielito son dos tazos de hielo tres recipientes donde van a poner sus mangonadas vamos a necesitar dos recipientes bueno entonces vamos el primer paso que vamos a hacer es vamos a limpiar nuestros mangos y lleve de regreso mi hielo al congelador para que no se vaya a descongelar mi hielito entonces me voy a quedar aquí pelando mis mangos y ahorita continuamos bueno entonces ya están miren qué bonitos quedaron muy recomendada la receta hagan algo algo así porque tiene beneficios miren es este fruta natural no estamos comiendo otra cosa que fruta natural fruta natural y a los niños aparte que les gusta un montón entonces muy recomendada la receta y preparo bueno entonces yo me voy a quedar aquí sacando toda la pulpa del mango y ahorita continuo bueno ya en este punto que tengo así mi maguito vamos a poner aquí todo miren vamos a poner todo el mango vamos a dejar uno para decoración eso no lo vamos a agregar al estaremos agregando el azúcar vamos a agregar el hielo todo el hielito se lo vamos a ver y vamos a licuar bueno ya miren está bien licuadito ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar al siguiente paso bueno miren por acá tengo ya manguito para decoración que ahorita vamos a estar ocupando que les voy a mostrar como lo vamos a hacer y por acá tengo ya mi chamote entonces miren facilito vamos a ponerle bien ya una vez así lo que voy a hacer es le voy a agregar un poquito de saborcito que tenga ahí adentro un poquito le vamos a poner le vamos a poner un poquito de chamoy miren hay así que esté bien rico le vamos a poner nuestro manguito que ya tenemos aquí preparado bueno entonces le vamos a poner un poco de manguito ahí para que haya algo ahí que comer miren vamos a agregarle estos mangos que puse como decoración también que quiero que vayan ahí y le vamos a estar dejando por aquí su banderilla entonces le vamos a agregar un poco más de juguito de limón y le podemos poner un poquito de tajina ahí si les gusta picosito así rico entonces yo le voy a poner un poquito de tajina entonces miren esta es una idea que les voy a estar dejando por ahí y le vamos a poner por acá su poco voy a hacer otra más y entonces ahorita regresamos bueno aquí estamos de regreso y llegamos a la hora feliz y miren como nos quedaron estas deliciosas mangonadas que hicimos vamos a probar a ver que tal nos quedaron y miren nada más se la pueden tomar como ustedes gusten pueden empezar por el mango solamente miren miren esto oh tomarla completamente recuerda que le puse limón hasta abajo y al chile y todo está excelente excelente está recomendadísima la receta prepárenla les va a gustar de dulce quedó perfecta no está en palagosa quedó muy bien está muy bien combinadito todo bueno entonces yo aquí me voy a quedar disfrutando todo bueno entonces nos vemos para un nuevo siguiente video bye 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 bye